Venezuela, ya estamos listos para recibir a nuestra invitada especial de la mañana de hoy, Dani Luzcatli. Es así, mi queridísima Kertli. Se trata de una hermosa venezolana que está apoyando a nuestro país con sus labores humanitarias, dignas de un gran reconocimiento. Pido un aplauso para ella. Escuchen esto, señores. Desde su coronación como Miss Venezuela, esta hermosa joven ha participado en actividades junto a Fundaciones Sin Fines de Lucro e iniciativas ciudadanas para promover la labor que realizan estos grupos en beneficio de niños y adultos en situación vulnerable en nuestra nación. Y es por eso que queremos recibirla en este estudio para que nos cuente todos los detalles de este trabajo social que ha venido realizando bajo la dirección de la Vicepresidencia de Responsabilidad Social de Venevisión. Con un fuerte aplauso recibimos a nuestra hermosa reina, Kacy Sayaco, Miss Venezuela 2016. ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Cómo están? Buenos días, mi amor. Bienvenida. Bueno, el centro es suyo. Estamos súper contentos, Kacy, de tenerte esta mañana aquí desde ayer. Lo estamos anunciando en las redes sociales del programa porque para nosotros es tan importante que tener la figura de nuestra actual Miss Venezuela, pero sobre todo porque nos has demostrado este año en lo que va a haber reinado tantas cosas bonitas que has hecho por el país, Kacy. Sí, bueno, yo he tratado de dejar mi marca y quiero trabajar por mi país. Estoy trabajando muy fuerte por él, por mi representación. Estoy demostrando qué somos los venezolanos y de qué estamos hechos. Y pues esto es lo que me hace hacer todas estas labores sociales. A principios de año no sabía qué era lo que quería hacer. Luego, poco a poco, viendo las necesidades de mi país, me di cuenta que necesitamos mucha ayuda en nuestras calles, que necesitamos apoyar a las personas que más lo necesitan. Y fue entonces cuando me reuní con todas, con Lijín, con mi equipo de responsabilidad social, y les planteé poder ayudar a estas personas, pero no solas, porque mi año de reinado es solamente uno. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ahorita? Impulsar a estas fundaciones sin fines de lucro. Y motivar también a los venezolanos. Por supuesto, con mi imagen, ayudarlos a que ellos crezcan y ellos siguen ayudando. ¿Y específicamente esta fundación va dirigida a los niños, a los ancianos? Cuéntanos un poco. Mira, no, esto va dirigido a todas las personas en situación de calle, sean niños, sean adultos, claro, siempre hay prioridades y por supuesto que los niños van a tener prioridad, niños y mujeres van a tener prioridad en todo esto. De instintivamente nosotros entregamos la comida, nosotros vamos, yo me imagino que ustedes han visto todo. Yo te he visto las redes sociales con las ollas de comida, que ustedes mismas las envasan, las preparan y tú mismas las repartes. Lo he visto a través de tu cuenta en Instagram. Sí, entonces nosotros lo que hacemos es dar sin mirar a quién. Nosotros vamos en la calle, vemos un grupo de niños, claro, para hacer este tipo de cosas hay que tener mucha fuerza, mucho valor. Yo me he dado cuenta de lo fuerte que soy cuando empecé a hacer este tipo de cosas, cuando no me dejé llevar por las lágrimas y por el dolor de ver a mis venezolanos, a mis hermanos, pasando tanto trabajo en las calles. ¿Qué es lo más duro que te han dicho, Casey? No, no, no ha sido lo más duro que me han dicho, sino lo más duro que he visto. He visto desesperación y eso a mí me ha dolido tanto que yo lo que he hecho es ser fuerte y decir, toma, Dios te bendiga, no nos olvidamos, eres importante para nosotros. Y esos eran los detallitos que anotábamos en las tapas de las sopitas que entregábamos, porque de verdad es súper importante. Luego hicimos también otra recolección de ropa, de zapatos y todo, porque también hay niños que no tienen, sino que andan descalzos, con los zapatitos rotos. Oye, y fue lo menos que pudimos hacer y de verdad que el venezolano quiere ayudar. El venezolano estuvo, recibimos muchísima, muchísima, muchísima ayuda de todos. Venían, nos daban bolsos de ropa, o sea, era impresionante. Yo creo que hoy más que nunca, Sherry, podemos decir que nuestra Miss Venezuela es realmente la reina del pueblo venezolano, porque te hemos visto, parte de tu visita aquí al programa hoy, Casey, es comentarnos de estas jornadas de preparación de sopas y almuerzos en las que estás tan involucrada, pero también te hemos visto a través de las redes sociales, nosotros en La Están Dando hemos sido eco de esa actividad que has hecho, por ejemplo, con los ancianos, también te vimos bailando con un grupo de abuelitos, y a nosotros nos emocionó tanto ver cómo nuestra reina aprovecha parte de su tiempo para compartir con la gente, para tener ese acercamiento al pueblo, y yo quiero saber cómo han sido esos momentos cuando la gente se te acerca, ¿qué te dicen? Me dicen, guau, si es lindo, pero es más lo que yo les hago sentir, porque ellos me dicen, muchachos, si eres alta, y yo, ay, esos son los tacones, no te preocupes, esos son los tacones, pero es que claro, yo lo que hago es una hora, dos horas de mi tiempo, que para ellos pueden marcarlo, porque ellos siempre van a decirle a Miss Venezuela, la conocí, estuve con ella, y es lo que yo siempre he dicho, son dos horas de mi tiempo, ¿qué me cuesta? No me cuesta absolutamente nada, ya les dije a mi equipo de responsabilidad social, yo quiero hacer de todo, quiero visitar hospitales, quiero ver a niños, quiero estar con ancianos, me da mucha risa, porque ese día en el ancianato, es de puras mujeres, y no habían hombres, y estaban los místeres, y yo, ¿y yo con quién voy a bailar? Y yo, ¿estás bailando contigo? Ah, pero cuando bailaste con el míster, en Venezuela, que yo había esa foto. No, no, yo no bailé con él, sino que había, creo que era un enfermero, y entonces yo le dije, entonces yo voy a bailar contigo, porque yo no me voy a quedar aquí hoy sin bailar. ¿Por qué son estas jornadas de alimentación, Casey? Bueno, nos distribuimos, ahorita estamos trabajando con tres fundaciones sin fines de lucro, con tres organizaciones civiles, agrupaciones civiles, abarcamos más que todo Caracas, pero también nos unimos, nos aliamos con unos que trabajan en Guatire, entonces, Abrepita Feliz Miranda, La Hoya Solidaria, y donde come uno, come dos. La señora Ainomir, que me debe estar viendo, yo digo que ella también es como la típica abuelita que todos tenemos, que quiere ayudar, quiere dar. Casey, disculpa que te interrumpa, fíjense que estamos disfrutando de las imágenes donde come uno, come dos, cómo envasan los alimentos, y lo más bonito que tú nos estabas comentando al principio de esta entrevista, los mensajes que les llevas a todos esos venezolanos, ¿no? Incentivándolos a vivir mejor, a estar en paz, a ser solidarios, a repartir amor. Exactamente, porque es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros. En el video también digo que, por más pequeño que sea tu aporte, porque llegan muchas personas donando, que si una pequeña bolsa, por más pequeño que sea tu aporte, es importante, porque es más de lo que muchos otros quizás no pueden dar, o es más de lo que los otros creen que van a recibir. Entonces, créeme, que cualquier aporte, así puedas difundir información, así puedas decir, mira, tal fundación está ayudando, oye, eso de repartir información también suma. De ser voceros. Claro, esa es la idea, porque eso es lo que yo estoy haciendo, yo estoy siendo vocera de estas fundaciones, y que es lo que están haciendo ellas, creciendo con mi imagen. Pero, además de ser vocero, también eres miembro activo, porque tenemos que irnos, no solamente tapando, sino además preparando los alimentos. Este fin de semana creo que tienes una actividad, y quisiera que nos puedas poner en información de qué se va a tratar la actividad este fin de semana, precisamente. Bueno, yo estuve trabajando individualmente con cada una de las organizaciones. Este, yo digo que este es mi bebé, lo que vamos a hacer mañana sábado. Vamos a trabajar en conjunto con todas las fundaciones, vamos a hacer la mega jornada de alimentación, esperamos tener más de 500 comidas. Bravo, aplauso. Sí, encontramos donación de proteína, encontramos donación de verduras, de verdad que esto ha seguido creciendo, y quiero que siga creciendo para ellos, después de que por obvias razones yo entregue mi corona, y quiero que esto siga creciendo para ellos. Entonces, nada, mañana vamos a, voy a estar de aquí para allá con todas las fundaciones, picando, cortando, luego repartiendo, luego tratando de darle una comidita a personas que de verdad lo necesiten. Sí, te he visto, disculpa Dani, a través de las redes sociales, en las diferentes entregas de los concursos en el interior del país, de las franquicias del Miss Venezuela, dando en la tarima un hermoso mensaje de aliento, y es increíble cómo el pueblo se pone de pie, aplaudir tus hermosas palabras, que han sido motivación para todos nosotros. También, por ejemplo, además de las grandes empresas que están colaborando con tu fundación, yo como venezolana, que te estoy viendo a través de las pantallas de portadas, y quiero colaborar con tu fundación, ¿cómo puedo hacerlo? Mira, puedes escribirle a las fundaciones que trabajan conmigo, más que a mí directamente, tiene que ser el contacto con ellos, porque eso es lo que yo quiero, que mediante mi imagen, ustedes se puedan comunicar con ellos, y así ellos puedan mantener ese contacto con ustedes. De manera que pueden escribirle a arroba donde come uno, come dos, arroba la olla solidaria, y arroba carita feliz piso Miranda. Con ellos, cualquier donación va a ser bien recibida, y bueno, va a ser entregada con todo el amor del mundo. Es muy importante todo eso que estás diciendo, sobre todo porque a través de tu cuenta personal, que la hemos estado viendo a lo largo del programa, y también a través de la cuenta del Miss Venezuela, pues la gente va a poder ponerse en contacto con esas distintas organizaciones. Respecto al evento de mañana, que nos estabas diciendo que, bueno, vas a hacer muchas cosas, además de picar y preparar cositas, vas a estar también repartiendo. Quisiera saber, ¿es un secreto, o se puede decir ya a las zonas donde van a estar, para que la gente esté pendiente, y también le tenga su cafecito a la Miss Venezuela? Su arepita feliz también a ella. Exacto. No, bueno, por lo general estamos por la zona de Macaracuay, luego, es que son tantos sitios que, es una ruta. Bueno, yo creo que la gente tiene que estar súper pendiente mañana, porque va a ser una gran sorpresa. O sea, luego caminamos por Chacao, es que de verdad que pasamos por tantos sitios, que decirte una zona específica, no, porque pasamos toda la tarde recorriendo, hasta que no tengamos más comida, y sin embargo, una zona muy fuerte, la que nosotros siempre atacamos, y que de verdad nos afectó muchísimo, fue una zona que está en Chacao, que por allí, fijo, vamos a estar. ¿Qué sientes cuando ves a los niños, Casey? Me da de todo, de verdad que yo veo a mis hermanos, veo a mis primos, veo a mi familia, y yo digo, gracias Dios por darme la oportunidad, de entregarles esa idea. Yo digo que también, uno tiene que darle gracias a Dios en nuestro país, cuando tenemos alimentos en nuestra mesa, y si, como tú lo dices, donde comen uno, comen dos, si podemos compartir, lo que Dios nos da la oportunidad de tener, ropa, comida, que los demás a lo mejor, por estar en situación de calle, hoy en día no tienen, debemos compartirla. Exactamente. Yo me pregunto, ¿será que tu mamá, que sabemos que cocina también, y que te consiente tanto, ¿será que vas a poner una tortita? Le da el sazón, una tortita de aullama. Ir a mandar una tortita de aullama, para que nuestra bella Casey, la reparte. Yo creo que, no puedo permitir que mi mamá, le ponen sazón. Mira Casey, quería aprovechar también tu visita al programa, porque bueno, nos encanta, y estamos tan orgullosos, de verdad, de todo lo que estás haciendo, de saber, ¿cómo te has sentido este año, con Miss Venezuela? ¿Qué tal ha sido esa experiencia para ti? Mira, feliz, feliz, me he llenado de Venezuela, como no tienes idea, me he sentido tan arraigada, mi país, me he sentido tan arraigada, todo lo que estamos viviendo, he sentido tanto apoyo de mi país, de verdad que es muy lindo, se siente muy bien, me siento muy contenta, porque siento que estoy trabajando, dejándolo todo por él, y que ellos se sienten muy bien, con mi trabajo. Gracias por acompañarnos, Casey, y de mostrarle también, al pueblo venezolano, que una Miss Venezuela, más allá de un vestido, de una cara bonita, de unos tacones, es la mujer que nos representa, y estar en la calle, es símbolo, de lo que es la mujer venezolana, la mujer guerrera, trabajadora, luchadora, y de buenos sentimientos, que somos madres, y cuando vemos los niños, en situación de calle, nos parte el alma, y somos madres, todos los niños venezolanos. ¿Por qué? Sí, nosotros también estamos, orgullosísimos, de tenerte como reina, porque a partir de hoy, no solamente eres Miss Venezuela, eres la reina del pueblo, te queremos muchísimo, gracias por venir, muchas gracias por venir, sabes que esto siempre, es tu casa. Amigos, bueno, llega el momento, de hacer una nueva pausa, para comerciales, pero al regreso, más de su programa favorito, por todas, ya venimos, y aquí, con la bella Miss Venezuela. Gracias.